Aquí llega Joan de la gente de KR, Asesorio Camiones, que viene a hacer un film, una visera, una vaina para el bomper, y miren que está aquí, es el fuerte Chanel, Chanel es parte de este equipo, ahí está Chanel montando una visera ahí con la gente de KR, ahí, Asesorio, bueno, aquí está el hombre, el hombre de la feria, el petervil que tiene la gente de los capitaleños en para con su visera y todo su vaina, su bomper, la aniquilada y de todo, aquí no andamos en sentimiento, en Santiago la gente de Luigi Brillo, aquí está la gente de KR completo con todo, brillo, asesores, bomper, parrilla, de todo lo que tú quieras en el sistema, no, Bulto, mira esa grasa que estamos montando aquí, la transformación, el hombre que tiene los controles, mate el con todo ahí, el hombre que la brega como es, degante, bueno, así que, oye lo que te voy a decir, tú dices que, mentira, tienes que frenar, en Santiago, la gente de Luigi Brillo son duros, pero aquí arriba, hay que hablar con esta gente, esta gente la tienen prendida, bomper de todo lo calibre, y toda la vaina, lo que tú quieras, y aquí lo importante es que tú puedes frenar con efectivo, sin ni uno, sin ni one, y esta vaina te la damos hasta crédito, mira ese pájaro, mira esa máquina, ese va ahora, ese va ahora, domingo 11 para el Junte, de la gente de Sivan Junte, esos aparatos los vamos a llevar todos para allá, la gente de KR, accesorios, flaco, te estoy moviendo lo tuyo, de que la pampara salga para el aire, vas a tener que frenar aquí, que te vamos a poner esa vaina como es, con visera y con todo, la gente de KR, accesorios para camiones, estamos activos con el equipo que tiene la pampara prendida aquí en la zona de Herrera, ay, 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 el mío, el Kelvin,